Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa y hoy vamos a investigar cuánto es un tiempo apropiado antes de empezar a decirle apodos a la persona con la que estás saliendo. Cinco salidas, como dos meses. Pues depende mucho de cómo se dé la relación con ella. Un mes, un año. Las primeras salidas con una persona que te gusta son súper divertidas. Todo es romántico, todo es bonito, se la pasan súper bien, se ríen todo el tiempo y se están apenas conociendo. Y es súper normal que empiecen a crear historias que solo son de ustedes dos, como los apodos. Pues sería raro, pero bueno, es la chava que te gusta, ¿no? Pues la dejas. Pues depende, si quiero bien, pues me gusta, si no, me saca de onda. Va quedando muy claro que el tiempo promedio es entre uno y dos meses, de que las cosas estén fluyendo y todo se sienta natural y entonces es bonito empezar a llamarle a la otra persona con apodos coquetos. Ahora vamos a investigar cuáles son los apodos más cursis que les han puesto estos hombres. Gordi. Gordi de gordito. Bebé. Creo que bebé. Guanito. El clásico, ¿no? Bebé. Si apenas están saliendo con este chico especial, llévensela tranquilo y tomemos en cuenta la recomendación que nos hizo este chico guapo. Digo, los apodos al final de cuentas son lo de menos. Lo importante es la química que haya, ¿no? Ya los apodos se dan después. Pero sí, no, no, llévensela leve. Chicas, disfruten muchísimo estos primeros meses de salir con esa persona porque la vida es maravillosa, aunque no siempre es rosa. Yo soy Karo Saracho, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que le lleguen todos nuestros videos. Y si tienen una amiga que es un poquito acelerada en los apodos, compártanle este video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!